¿Qué pasa con Cristina Fernández de Kirchner? A su familia y al féretro donde ha dejado un rosario sobre el mismo. La gente que también iba pasando dejaba quizás un recuerdo, una foto, una camiseta, una remera, una bandera. Todo eso también está rodeando al lugar donde está Maradona en estos momentos. Bueno, en el momento de la vicepresidente entonces también allí. Mirá lo que es esto, se ha convertido en un altar. Mirá, ahí se ve perfectamente la imagen de cada uno de los recuerdos que llegaron. La gente de hecho hasta tiraba flores arriba del cajón y los guardias de seguridad las iban acomodando al lado para despejar. Pero se armó una torre de recuerdos al lado del cuerpo de Diego.